Chicos, tenéis que hacer una cosa muy importante, ir todos a la descripción y clicar en el link que os sale Os saldrá esto en pantalla, ¿qué es esto? Esto es Notified Con esto os llegarán todas las notificaciones de los vídeos, no fallará ni una vez, os va a llegar todo Y os saldrá esto en pantalla, simplemente tenéis que darle a permitir que Notified os mande notificaciones Tenéis que hacer clic en notificame y veréis que en rojo ya sale la campanita ¿Y qué más? Ya está, aceptáis y ya está, os llegará todo Así que chicos, muy importante, haced eso desde vuestro dispositivo móvil, desde vuestra tablet o desde vuestro ordenador O desde todos los sitios de donde queráis recibir las notificaciones del título que hacéis sus vídeos de YouTube Muy buenas a todos los que yo soy, aquí estamos chicos en Roblox, en Jailbreak Y hoy tenemos al señor Pato, tenemos a Dani Palitos y tenemos a Gani también para el vídeo Chicos, va a pasar una cosa que vais a flipar Yo creo que va a ser el arresto masivo más grande de golpe que hayáis visto en Jailbreak Y si habéis visto otro más masivo y más de golpe, pues dejadlo por los comentarios Os dejo con el vídeo Venga, a ver gente, vámonos hoy que nos tenemos que forrar a tope, chaval Vamos a la joyería, venga, seguidme, seguidme Vamos, venga Ey, ¿y este que está aquí flotando inclinado? No preguntes Ya se ha puesto bien, ya se ha puesto bien, o sea, what, vale, bien Hay quien se tumba, ¿sabes? En la maca para descansar y hay quien se tumba en el aire Hay quien levita, a los pro Hay quien levita con un ángulo de, ¿cuánto? De 70 grados de inclinación Sí, encima No está mal Uy, macho Aquí la gente cada día está mal en prisión Aquí meten en esta prisión a lo peor Todos los días me te esquivo ¿Qué? ¿Al fin haces cosas? Es que, tío, tienen manía en esta prisión, tío La prisión de tu tía la coja o de tu prima la coja, tío Mandan aquí a los más locos a los peores, macho Mira si no la cara de Gani, ¿sabes? ¡Madre mía! ¿Qué le pasa a mi cara? Mandan aquí a los más locos, colega Estoy guapísimo con mi cara, con mi lenguayito que es de calor carne De calor carne Yo te digo de calor carne, ¿sabes? Sí, yo también ¡Madre! Tienes calurosa la lengua, Ani Sí Venga, que espero que salga el coche Mira, mira que rápido faunea cuando no hay aquí 40.000 policías campeando A ver, vamos para allá Por cierto ¡Uh, cajas moradas! Gracias, Merry Christmas Tú y tú, chicos, vamos a abrirlas Quien vaya que ha pasado cajas moradas Bueno, pues ya sabes ¿Qué ha sido el empujoncito? El empujoncito que me has dado tú a mí Madre mía, si nos ha atravesado A ver si nos ha atravesado Yo estaba abriendo cajas feliz Porque mira, porque tenía las cajas para abrir Que si no ya me hubiera quejado Madre mía Es que claro, no puedo dejar sin abrir las cajas moradas Que son 15.000 cada una Que me han dado 6 Y 3 cajas rojas ahora Una Dos Y tres Madre mía Pues nada, los 6 que me han dado cajas moradas Y los 3 que me han dado cajas rojas Pues... Ahí lo tenéis Dadlo como... Dadlo como abierto y agradecido Muy agradecido Vale Mirado Uy, va, 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 va Y el disparo Que salto casi directo La momia no se la han llevado Está abierta la puerta y no se han llevado la momia Vale Javi, Barry, Christmas, Happy to you Perfecto O los huesos Vale, los huesos están colgando al techo, sí ¿Quién tiene...? A ver Yo he pillado hueso Vale Tenía musiquilla por ahí Eh, a ver, abrimos las puertas, ¿no? Porque a mí no me va a dar para mucho más después de la momia Un cuadro son cuatro y no me llega Aunque no salga el número Pero ya me lo tengo calculado A ver, ponernos en la otra palanca Diez segundos hacen falta Siete Seis Espera, espera, espera Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale Vale, prepararse la otra palanca Voy para allá Sabes que estabas en La otra Avísame cuando estés y le damos, eh Estoy Vale Vale Pero era para Vale, le ha dado a alguien Yo también le doy Vamos para arriba Corre, corre, corre El museo lo que tiene es que No sé si os pasa a vosotros también Que os despise O sea, os metéis en el museo Os ponéis a robar Perdéis la noción del tiempo Y cuando salís del museo Puede que haya poli fuera Y ni nos enteramos, ¿verdad? Es típico Era bueno Vale, a ver, que viene el compañero Uy, va el compañero Vale Diré, no será otro de estos poseídos, ¿no? Que pegan rebotes Que flipas Uh, mira, venía un helicóptero de poli Justo para el museo No seremos nosotros Los telepáticamente calculados, ¿no? Pues puede ser Estamos aquí y... Es el rollo Mi telepatía calcula que viene La policía Y mi telepatía hace que no me pillen Porque nos vamos antes La rubia me ha asustado, ¿eh? Nombre blanco Ojo, ojo Ojo, nombre blanco No, policía sería azul Un modelador, a lo mejor Vale, vení, vení Me vamos a hacer una cosa entonces Vení de aquí Porque aquí Vale, vale Vaya vuelta más tonta ha quedado Sí, sí Vaya vuelta más tonta ha quedado A ver, a ver A ver, a ver Y a ver Yo, para saber quién es Necesito darle amor Madre mía Que no, que no, que no Es como un personaje del mapa Ah, ya ves Son... Mira ¿Quién eres? La chica misteriosa Y en la lista sale como... Criminal o policía... No, está como criminal 16.000 y pico Tiene el nombre en blanco ¿Quién eres? ¿No será la diosa de Heilbrecht, no? ¿Cómo puede ser? Una encarnación A ver si este hombre se quitase para poder verla bien A ver, hago como que me voy Y seguro ya que se me viene a todo el mundo A ver si viene... Vale, ya está, ves No falla A ver, la mafia ¿Quién es? Con el nombre en blanco La diosa de los Halibriacs Ni idea, tío Ni idea de quién puede ser Madre mía Eh... Somos cuatro El coche se queda corto Eh, hay un policía aquí ¿Dónde? Aquí, míralo Vale, sí, es verdad Una policía Eh, no, es la chica, es la chica No, la chica estaba atrás, ¿no? No, la chica... No, 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 déjala Ah, no, es otra, es otra distinta Claro Adiós Sí, mirad el nombre Es distinta Tengo ta gesta Eh, y la chica diosa rubia de... Diosa de esto Salió por patas Ah, ¿el número blanco se ha movido? Sí Oh Un poco se ha movido Oye, ir a la luz A ver, seguir al helicóptero verde El titulo cazo Madre mía, me han quitado todos los asintos En un momento Yo que llevo el primero Esto, chaval, es como el autobús En pleno Barcelona, ¿vale? O subes rápido O nada La lata de sardina Dejen salir antes de entrar Los cazos, tengo tarjeta Es buenísimo Lo de dejen salir antes de entrar Es buenísimo Porque la gente quiere entrar ahí A punta pala No hay sitio, quiero entrar, quiero entrar Vale, si no me dejas Que yo me vaya y te deje el sitio No vas a poder entrar Luego cuando sales así En plan Dejen salir antes de entrar Diciéndolo Es como Hombre, tendré que entrar Digo, sí Pero primero tendrás que dejar salir Claro, pero habrá que salir No te digo Vale, Gani Vamos Os invito a mi banco Hombre, te veo muy elegante Eh, para... Sí, 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 sí Paso a tu banco Paso a tu banco de todo Está abierto tu banco Joder, que de pinfarro Hombre, claro Eh, que se escuchan las bombas Ojo Estoy abriendo algo Que ya está abierto No sé ¿Lo veis abierto? Sí, hay bombas Hay bombas No, no Yo lo he asustado Túmbate, 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 maestro Aquí mismo Cuidado las bombas ¿Cómo que haces esta? No sé Mira, ahora se abre Cucu La policía ha entrado Eh, la policía ha entrado al edificio del banco Cuidado, eh A ver, metelletas en mano Te imaginas que viene un policía Y nos vea que todos apuntan Ahora, ahora, ahora Nos captura, nos captura Al entrar a la... A todos juntos Claro, porque si entras a la sala La captura masiva, loco Loool Estaba a un toque, tío Y nos ha dicho La captura masiva, loco No, no es un toque Es que si eres policía Y entras a la sala del banco Directito ¿Vale? Simplemente con que toques la sala Donde está el oro y tal Eh, ya encierras Hola, Pato Hola, amigo Que te veo encerrado, ¿qué? Sí, sí, sí O sea A todos Nos han encerrado a todos en el banco Si entras en la sala Automáticamente captura a todos Por eso la poli en el banco Nunca vais a ver que se pone a disparar A no ser que se han cagado Sino que se pone directamente Y empieza a correr para adelante Se mete en la sala Todos capturados Vale, vale, vale Es una táctica buena Para llevar Imagínate cuánto se habrá llevado Por el precio de nuestras cabezas, eh Uff Ese se ha llevado por lo menos 8.000 o 10.000 de golpe Es una buena táctica Pero también es un poco Tío Que aunque disparemos todos Como no le demos perfecto a todos a la vez Estamos indefensos Ya A ver ¿Vosotros creéis que eso deberían de cambiarlo? ¿O que está bien así como está? Es que si somos una o dos personas Yo veo que es un poco injusto Si somos muchos, vale Pero nunca sabes si eres solo o sois muchos Entonces, ¿cómo lo veis vosotros? A ver, por un lado está justo Porque es que es un policía contra todo el mundo Entonces Pero bueno, no sé No sé, si estás solo, vale Uno contra... A ver, un policía contra todo el mundo Pero que pisa la sala Y ha capturado a todo el mundo Venga, traigo coche ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Ole! Venga, pues vámonos en este Lo que pasa es que somos cuatro, compañero Ya Yo es que... Claro, habéis pillado todo Y yo no tengo la culpa A ver este hombre que baje Que baje Me pillo yo el coche este de patos Que es de mi color Vale, va Disparale Y que no se baja Gani, disparale Vale, pone ok, pone ok Si no le dices baja, no baja o qué Vale, seguidme Correcto, correcto Si no le dices baja, no se baja Lo saben de los vídeos Lo saben de... ¡Oh, la poli esta! Espera que dé la vuelta, eh Dale, dale, Gani Gani, Gani Vale, vale, no la calientes No la calientes No la calientes Venga, dale ahora, dale ahora Don punterías Don punterías masivo, eh Madre mía, tú el paintball, ¿sabes? Sí, le estoy cagando Pero no hace se caliente el arma Ahí, ahí, ahí Se calentó Madre mía, Gani no sabe calcular aquí las calenturas Vamos, Gani, que ahora no se calienta Puedes darle un rato Ahí está Igual Hay un poco de tráfico aquí en el túnel, ¿no? ¿Me han dicho? Sí, un poquito ¿Por qué la gente hace esto, tío? Un poco, un poco bastante Eh, en fin, no va mi coche ¡Vámonos! Madre mía, se te ha roto, pato Me han roto, me han roto las ruedas del coche Sí, son así de graciosos En fin, vámonos para la ciudad, maestro En cuanto pueda, vámonos para la ciudad Sí, sí, estoy detrás Estoy detrás ¿Sí? Vale, vale Por la derecha, eh Por abajo Vámonos por aquí Madre mía, compañeros Chaval, yo lo he pasado mal He sufrido en el túnel Es que, en serio Sí Chicos, cuando juguemos Dejad espacio, por favor A eso me refiero cuando no dejáis espacio Porque ahora Nos ponemos ahí Todo el mundo A ver No tengo un imán, ¿vale? Podemos jugar normal Podemos dejar espacio Para que todos pasemos Es que jugar así, la verdad Que es un poco Ostras, tío A ver Así Por cierto Que el otro día Que hice directo De los Sims y eso Eh Sé que era miércoles Sé que tal Pero fatal Horrible el apoyo, eh De 200, 300 personas Yo esperaba A lo menos A mil No sé Voy a probar De hacer un directo Más adelante Un fin de semana Para ver si era eso O para ver si de verdad En un directo de los Sims No le deis el apoyo Que dijisteis Pero bueno A ver, vamos a dejar el vídeo Por aquí, ¿vale? Ha estado bastante guay El policía ha hecho el arresto masivo Más grande que haya visto hasta ahora Y eso que Gani y yo Siendo polis el otro día Arrastramos a muchos Pero no de golpe Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado Activar Notify y todo Y nos vemos en los siguientes vídeos Y cuidado con el poli del helicottero de arriba Adiós Ya sabéis El canal de Adiós